Música Este es Kenna Kenna Todos Todos Koopas De calamidad Con su rey Koopa se había ido del reino de los hongos Pero entonces Atacó con su nave calamidad El rey Koopa regresó Peligroso que nunca Con sus niños Koopa Obligados a usar sus poderes Los super hermanos Mario rescatan a la princesa Y derrotan a la malvada Mi familia Koopa Atraparé a esos arrozanos Las aventuras De los super hermanos Mario ¿Qué hermano? Dos semanas de lluvia Sí, pero la tormenta exterior no es nada comparada con la tormenta interior Ah, malo Baja el volumen del disco ¿No ves que estoy tratando de ver? Eh, pero yo quiero escuchar musica Este disco hasta da calor Ah, ah, ah ¿Eh? Oh Ahí, Adam Ahora da calor, calor De serrano Tú nunca vas a cachar concha de tu Te lo mereces Por la vez que arruinaste mi llave Mi llave bonita Uy, ay Sente, se ven Sente, se ven Ay Fuyu 250 ¡Lugi! ¡Te odio cuando haces eso! Muchachos, escárense los monos ¡Nos van a los monos! ¡Nos van a estar encerrados! ¿AAAAAAAAAAA Nunca, ex querido, ex hermano, mano. Luigi, está lloviendo mucho. Debería llevar tu traje de rana. Pídalo. Alguien tiene que ir con Luigi. Sí, pero esta noche hará uno aún buena ni para uno aún no. Me imagino que yo tendré que ir, es mi hermano. Aunque ese cabeza de mar, ese más problema, más prolillo, me causa de que ir. Ese cabeza debe más que un sótano inundado. Ma, ma, bate tu traje de rana.